Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los invito a la Barbie al concurso Todos Somos Recodas. ¿Cómo dices que se llama? Ay, yo también soy recoda. Ay, que es que, o sea, me lo dijo hace ratito, pero ya se me había olvidado. Todos Somos Recodas. Para que me inviten a mí, o a las Shaquis, o a las Chiquis, o a la abuela, cualquiera de las cuatro, se van a divertir mucho y pueden venir a vernos el 14 y 15 de septiembre. No, 15 y 16. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿15 o 16? Bueno, por ahí cerca al 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué se celebra? El Día de la Constitución. Ah, no, el Día de la Independencia. Sí, el Día de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. Eso. Entonces pueden venir acá a festejar a las Recodas, a festejar el 15 de septiembre, a echar el grito. Bien así, bien chingón, bien fuerte con las Recodas. Los esperamos, participen en el concurso, manden su video ya. Ahora.